y hola chicos bienvenidos de vuelta al canal en este vídeo les voy a enseñar cómo conectar un disco de laptop a una computadora de esto o sea de sobremesa bueno como ven aquí tengo un disco de 2.5 o sea de laptop de 250 gb a ver si puedo enfocarlo ahí como pueden ver aquí 250 gb y pues lo quiero conectar a esta computadora bueno como no tengo más cables de datos satán y de alimentación satán lo que hago es que le conecte la lectura de dbd y conectaré de esto este que es bastante pequeño es el conector de datos y este el que va conectado el power supply es decir lo que le da corriente pues bueno conectamos el de el cable de datos que sería éste pueden ver es el más pequeño y lo conectamos aquí queda conectado y ahora conectamos el de la corriente lo ponemos justo al lado y bueno ya estaría conectado ahora sólo falta ir a la computadora y configurarlo y bueno ahora vamos a encender la computadora y ahora vamos a la computadora lo pongo así para que vean simplemente que no que la que la conecte de una vez pase aquí luego ya cuando suba al windows lo grabaré desde la computadora y y Gracias por ver el video. 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 Lo que deben hacer es darle aquí y a formatear o a extender volumen. Eso depende ya de como la aparezca en su computadora. Y bueno, esto sería todo. Si les gustó, apoyen el video con un me gusta, suscribiéndose, comenten si les gustó, si les funcionó, si no. Y compartan el video. Si ya saben, nos vemos en la otra. Otra cosa que cabe destacar también es que uno de estos puede solucionar bastante, una vida. Es bastante, mucho más sencillo de utilizar, que es un adaptador de disco duro de 2.5 a USB. Como ven, aquí conectarían el disco duro. Aquí va la parte de datos y aquí la corriente que está. Y luego lo ponen aquí en esta caja. Lo ponen aquí. Y aquí tienen el puerto USB. Se ha conectado por aquí adentro. Conectan un USB aquí. Y la otra punta del USB la conectan a la computadora. Y eso sería todo. Y es mucho más fácil.